Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal una vez más. Hoy tenemos a un invitado muy especial, así que vamos a comenzar. Este vídeo ya lo hice hace unas semanas con mi sister, que está aquí también presente. Y ahora vamos a hacerlo con el pequeño, así que vamos a comenzar. Vamos a seguir las mismas normas, van a ser también 5 preguntas él, 5 preguntas yo. Y bueno, ganador como tal va a haber, pero no vamos a hacer puntuación porque es un juego para pasárnoslo bien. Así que vamos a empezar. Vamos a ponernos auriculares, voy a empezar yo, ¿vale? ¿O quieres empezar tú? Tú. ¿Cuál es tu bonita favorita? Harry Potter. ¿Qué te llevarías a una isla desierta? Hostia, no he entendido nada. Repíteslo y más alto. ¿Qué te llevarías a una isla desierta? Alicante. ¿Cuál es el día de tu cumpleaños? ¿Cuál es el día de tu cumpleaños? Selena Gomez. ¿Qué personaje es tu favorito? Harry Potter. ¿Qué personaje favorito es de Harry Potter? ¿Qué es tu favorito? Vaselina. ¿Qué color es tu favorito? Que no entiendo nada. No me pites nada. ¿Qué color es tu favorito? Eh... ¡Basta! ¡Basta! Ahora es mi turno, ¿vale? Vamos allá. ¿Cuál es tu juego favorito? ¡Verde! ¿Cuál es tu película favorita? ¡Lasaña! ¿Tu color favorito? ¡Perro! ¿Te gustó Disney y Lamparis? ¡Hulk! ¡Oye, oye! ¡Oye! ¿Cuál es tu personaje favorito de Harry Potter? ¿Cuál es tu personaje favorito de Harry Potter? ¡Policía! Muy bien. Bueno, pues creo que hemos quedado en un empate. Ninguno ha acertado nada. Sí que nos hemos acercado, pero no hemos acertado ninguna. Yo casi. Y yo. Así que pues, empate. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya divertido con nosotros, que os haya gustado. Dadle manitas arriba, suscribiros a mis redes sociales, activad la campanita. Recordad que todos los lunes, miércoles y viernes hay capítulos nuevos en WAPAT. Y que aquí todos los domingos a partir de 6 y media. ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!